...de Guavirá, hacía de local. Ahí tenemos con Cárdenas, Amarilla, Michelli, Ibañez, Roca, Mercado, Rivera, Medina, Aguirre, Castillo y Lescano. Bueno, en tanto que destruyes con Roble, Navarro, Duarte, Melgar, Soleto, Arandia, Paz, Cruz, Arabia, Tavares y Brian Smith. Qué pena, el estado del campo de juego, cuando lo habíamos visto en la Copa Sudamericana, un muy buen campo de juego. ¿Qué pasó con este escenario? ¿Qué pasó? Es la gran pregunta, no solamente un tema de administración, es un tema de cuidado. Está a cargo, por supuesto, del Servicio Departamental de Deportes. Pero otra vez que da vergüenza. Estaban muy bien los montereños con este escenario. Pero otra vez se vio un verdadero potrero esto. Qué pena. Bueno, el partido va a arrancar con una sorpresiva victoria parcial de Destroyers. Y mirá qué media vuelta que aprovecha Santos Navarra, autor de los dos goles de Destroyers. Una media vuelta con un ángulo súper cerrado y el lateral izquierdo pone, tras el rebote, quiso cuidar el defensor de Guavirá. La pelota por no tirarla a un lado le cuesta el gol. Y desde el ángulo prácticamente ustedes lo ven. Con un grado de dificultad altísimo, altísimo. Pero ahí lo pone, bien. El que sabe, sabe. Este chico que en algún momento comenzó trabajando para Blumen. Estuvo haciendo bien las cosas. La gente de Guavirá no se bancaría. Y le va a costar, sin embargo, ustedes hasta la luz también. Ya la habíamos visto en el anterior partido. No es la misma que habíamos querido ver, hubiésemos querido ver en esta confrontación. Aquí viene el negro Castillo que va a romper su récord. Récord de otro. Hace varios. De un momento de Blumen venía del ciclo de Carija. El subvenidor histórico de Guavirá. Ni siquiera Juan Carlos Sánchez que ahí comenzó a hacer sus primeros goles. 48 goles. 47, ¿no? Que marca Nero Castillo en este histórico paso por el equipo azucarero. 38 minutos. La cuenta quedaba así. Uno a uno. El rebote. Y tenés que estar. Si no estás no lo haces. Tiene entre sesga y sesga. Y es un volador histórico, de verdad. Interminable Castillo. No se le puede pedir y que corra, que marque, no. Que a veces es muy exigente. Pero fíjate vos, Tucho Antelo era hasta menos que Castillo. Y sin embargo logró, digo, con atributos técnicos, ¿no? Porque era muy bueno con la cabeza, era muy bueno con su derecha, en tiros libres, en tranco. Pero, por ejemplo, el azul no la manejaba muy bien. Parecidos, pero distintos. Y es el máximo valor de la historia. Nuestro fútbol tiene 350, una marca realmente inalcanzable. Va a pasar muchos años, pero es muy difícil que le cambien esto. Aquí viene Guavirá, que se va a sentir agredido desde el primer momento. Y el cabezazo abajo de Amarilla. Y a los tres minutos, se había venido con todo Guavirá. El empate. Esos tiros de esquina que siempre favorecen, muy bien ejecutado por la Pulga Aguirre, que siempre terminan favoreciendo a los delanteros que van de frente. Y que buscan, por supuesto, el arco. Muy buen gol. Digo, por la forma, le gana con todo. La virtud de los paraguayos, que saben jugar muy bien, ponen el cuerpo en esas pelotas aéreas, que se la sacan de esta manera. Bueno, pero ocurre que viene ahí. Mirá lo que hace Santos Navarro. Le pegó cuando Karen aparecía que estaba esperando un centro. Y lo único que hace es verla venir y penetrar casi por el centro del arco. Es un remate seco. Casi por el medio. Qué golazo. Dejó sin reacción a la gente de Guavirá, fundamentalmente a su arquero. Y sale con esta salida, terrible la salida, es una falencia, por supuesto, de la defensa. No podés poner en un cierre, entregarle la pelota al rival como se le entregó, cerca del área grande. Qué golazo. Los dos goles de Zurda. Saludos a Juan Miguel Miranda, a Denis Gutiérrez, a nuestro buen amigo Carlos Aragonés, a Juan Alfredo Castillo, o Carrillo. Comenzaron a renegar todos. Bueno, el partido se ponía 2 a 2 y Guavirá tuvo la capacidad de poder lograr frente a un animoso Destroyes que no conoce a estas alturas del torneo el gol del triunfo. ¡Qué jugada espectacular la de Montenegro! ¡Qué jugada espectacular! Para que Diego Hoyos, faltando 10 minutos, 35 de la segunda etapa, ya no lo quiere Duarte tocar porque era penal, pero igual termina marcando el gol. Eso va a salir para que estos chicos que habían sentido un bajón, puedan sumar buenos minutos, minutos de calidad, minutos de buen rendimiento, buen jugo. Pudo haber aumentado, sí. Destroyes estuvo cerca del empate, como que realmente sintió el impacto. Y expresión o más, Guavirá, una especie de sin dominio, pero una administración diferente al partido frente a San José. Pepe, triunfo Azucarero, que lo vuelve a poner en carrera, es cuarto del torneo, jugado con Oriente Betonero con 10 minutos. A ver, repercusiones después del partido. La ventaja, sobre todo antes del primer tiempo, y bueno, pero creo que el fútbol es así. Nos descuidamos por errores propios y bueno, y nos vamos derrotados. ¿Justo esto? ¿Qué como es? No, si por justicia, muchas veces, a veces, las cosas, si usted no hace las cosas, uno las toma. Hoy tomamos tres goles y bueno, nos vamos derrotados. Triste porque se pudo hacer más dentro de la cancha y ya está, no hay palabras más, solamente ponernos nomás en el overall y seguir trabajando. Diego Paz hablaba de que terminaron prácticamente perjudicando el árbitro Irusta, Destroyes. Yo digo que los árbitros son seres humanos igual, o sea, no sé si lo harán favoreciendo, no, no, pero el trabajo de ellos, pues, es imposible por ahí meterse, no, creo que. Ustedes lo han visto, yo creo que Destroyes vino a proponer, vino a jugar y bueno, lastimosamente no supimos sostener el resultado a favor, no. Dani, bueno, se intentó, se luchó, pero al final no se consiguió. Nada, creo que fue un partido muy duro, un estadio muy duro, pero creo que, nada, creo que dejamos todo en la cancha, creo que tres errores cometemos y no hacen los tres goles, no. ¿Tuvo parte de culpa del arbitraje? Sí, sí, creo que, que nada, pero no lo vamos a achacar, creo que este es fútbol, este es bolivia y nada, vamos a ir trabajando para llegar bien al otro partido, no. ¿Cómo está el vestuario? Siempre están cerca, pero les falta el centavo para ganar. Sí, sí, creo que eso nos está faltando, pero nada, creo que tenemos una semana más y la vamos a pechar para llegar al otro partido, no. Bueno, Víctor, se luchó, se entregó, al final de cuentas el resultado fue para ellos. Bueno, sabíamos que hacía un partido muy difícil, no, eh, equipo de Guabirán, equipo muy cualificado, conseguimos salir en la frente del placard, infelizmente tomamos una virada y conseguimos empatar nuevamente, y tuvimos chance de hacer el tercer gol, infelizmente no hacemos y lo fútbol es eso, no, eh, infelizmente nosotros no conseguimos hacer el tercer gol y tomamos. Creo que ahora es descansar, tenemos esta semana cheia para trabajar, para ver que el profe va a hablar con nosotros esta semana, para que sí o sí, creo que no sábado nosotros tenemos que conseguir esto, que es una victoria que nosotros estamos necesitando. ¿El problema está adelante, la falta de gol o también atrás, donde se han dado licencias? Bueno, no me gusta hablar de adelante o de atrás, creo que si pierde, pierde todo el mundo, si gana, gana todo el mundo, no, eh, fútbol es así. Creo que entre nosotros, en la semana, nosotros tenemos que ver donde nosotros erramos, que es que nosotros tenemos que corregir, y sábado, entrar en la cancha y sí o sí conseguir un buen resultado, que es la victoria. Pero es hora de ganar, no van seis fechas y todavía no ha ganado, destruye. Bueno, solo empate y derrota, ¿no? Eso incomoda, creo que a mí, creo que también muchos de mis compañeros, como la comisión técnica, la directoría, la íntia también. Pero nosotros venimos jugando bien, infelizmente, nosotros no conseguimos el éxito, que es la victoria. Creo que nosotros tenemos que continuar trabajando para que las cosas puedan acontecer y ahí sí la victoria viene. Sí, 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 era la victoria, la que tuvimos hoy, ¿verdad? O sea, bueno, pensar lo que se viene de nuevo ahora allá contra Wisterman y, bueno, tratar de hacer de nuevo un buen partido para poder pelear ahí arriba. Bueno, creo que el orden que tuvimos fue esencial, ¿verdad? José Alfredo, bueno, se cumplió el objetivo, goleador histórico de este club Guavirá, 58 tantos con el de hoy. Sí, gracias a Dios. Primeramente, ¿no? El triunfo para el equipo fue importante, ¿no? Y yo, siempre con mi granito de arena, creo que en lo personal me da una alegría inmensa que el equipo haya ganado y que yo haya podido cumplir los 58 goles y ser goleador máximo de esta institución. Pocas veces. Creo que los dos equipos hicieron un excelente partido y, bueno, nosotros tuvimos la suerte de convertirnos, ¿no? ¿Le respondieron las variantes, profesor? Sí, sí, las tres que hicimos respondieron. De lo que se trata, ¿no? Que muchas veces pasa esto, otras veces no tanto, pero nosotros tenemos un equipo que metemos al que esté mejor, ¿no? Y, bueno, los que entran saben que para seguir estando en la lista tienen que esmerarse, ¿no? Y pasó eso ahora. Es este tipo de partido, tú, señor Tomás, en cuenta que también una propuesta interesante del equipo rival, es decir, ¿sabías que era un partido con varios goles, no? No, no, nosotros sabíamos que Destroy es un equipo que corre, es un equipo que lucha, tiene muy buenos jugadores y fue así, fue un partido durísimo. Creo que Destroy también podría haber empatado tranquilamente, pero al final de cuentas creo que la gente vio un buen partido, los dos equipos se brindaron. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que tenemos jugadores que desequilibran y marcaron un momento justo, ¿no? Tucho, es interesante cuando una persona entra en la historia de una institución, o entraste clasificándolo a Guavirá nuevamente, muchos años en la Copa Sudamericana. Y hoy Castillo, golero máximo de Guavirá, ¿cómo lo tomas? Bueno, siempre es importante marcar goles, él en este caso en Guavirá ha tenido la buena labor de marcar goles y ya es reconocido por la gente. Y bueno, yo me alegro por él, ojalá que siga marcando para bien personal de él y por el bien de Guavirá también que lo necesita, ¿no? En una nota dijo que te quiere pasar a vos los tantos goles que hiciste en Oriente. Pero está en Guavirá pues el hombre. Claro. O sea, él está en Guavirá, esperemos que siga haciendo goles en Guavirá y que termine el campeonato y de ahí piense en otro equipo, porque yo quiero que mientras tanto hay que vivir el presente, el futuro, no lo sabemos. Pero fue un retorno de Amarilla, ¿no? Sí, sí, nosotros vimos que Amarilla podía servirnos ahí, hablamos con él y jugó muy bien, jugó muy bien y hasta hizo un gol. Entonces, con Amarilla ganamos marca y juego aéreo que es importante, ¿no? Gracias. Gracias.